Soy un puto guerrero, como uno de nadie una vez que se te enchina el cuero Eso no lo causa cualquier la verga era guapa Ahora vean como el punche feo les muela la rapa Nadie se me escapa, tu cerebro se me escapa Soy un tupo hombre, solo me falta la capa Ya parale, hágale ese Tu rapa aquí derrapa, mejor ya desaparece Siempre he sido bueno, me robo mis frases de antes Soy un diamante bruto, un fruto con diamantes Entre la competencia me paseo mis campantes Soy solo rey, mi dedo, yo rimas, punto, torcante Saben, canten, salven, comenten Anden, entren, reten, cometen Un error grave, así que ya lo saben Estoy haciendo rimas mientras tú me vas de grave ¿Qué pensabas colega mientras el cañín rapiaba? Ya viste que no eres tan bueno, por favor pensabas Esto no es fácil, así que asusta al micrófono Y no, porque es tu juego y abre paso a este pirómano Está bien, ok, tienes muchos plays Seguidores en face, te crece el rey Tienes muchos likes en tus selfies, nice Pero surprise, sigue siendo un fake Cuálga mami en el micrófono, tapando Yo chivo rapio duro y tengo viejas de a montón Pero me pregunto, ¿cuál es el fondo? Porque tengo un chico, tengo dentro de la competencia Ahora díganos, my God La competencia O sé que te val Coulos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!